Hola gente como este, soy Maxi y acá estamos en un nuevo video y como lo vieron el título y en la miniatura se viene un nuevo unboxing Si, yo sé que ustedes están acostumbrados a que siempre suba contenido de FIFA, de tecnología Pero para aquellos que me ven desde hace un tiempo, saben que yo usualmente me voy de ese contenido y hago alguno que otro unboxing Bueno, este video no es distinto a esos, hoy también se viene un unboxing Como en el título y en la miniatura, les vuelvo a repetir, vamos a abrir un nuevo cubo, un Shenzhou Mirror 2x2 que me llegó hoy mismo Pero, les quiero recomendar un video que les va a estar apareciendo en la tarjetita ahora mismo, en el que muestro mi colección entera Ahí tengo otros cubos, no son demasiados, pero les muestro cosas bastante interesantes Así que para aquellos que no lo sepan y digan, porque este de la nada subo un video de Ericsson de FIFA y de la nada me subo un video abriendo un paquete Bueno, es por eso mismo, a mi me gusta coleccionar cubos y este sería un cubo más para mi colección Y bueno gente, acá lo tenemos, como lo pueden ver ahí en las dos camaritas, pimba Acá está el paquete, tapé obviamente los datos, pero bueno, acá lo tenemos al paquete de Correo Argentino Sí, Correo Argentino, polémica empresa de transporte, ok, de envío de paquetes acá en Argentina No es de las que más fama tienen, pero me llegó en tiempo y forma, en tiempo y forma la verdad Este Shenshou Mirror es un cubo distinto a los demás Ustedes conocen, ok, para aquellos que no lo sepan, que no estén en lo de los cubos Conocen los cubos normales, no, esos que se arman por colores Bueno, este se arma por formas, sí gente, ok, este es distinto a los demás Este se arma por formas, así que nada, ahí, más o menos, rompe acá Voy a romper acá Y bueno gente, uy, 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 se viene Vamos a abrir por acá Uy, papeles, papeles de productos Ajá, descuentos, sí, 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 pará, pero esto no es un cubo, eh Esto todavía no es un cubo, esto no me interesa Esto no es un cubo Esto, oh, a ver, no, no hay nada más, no hay ningún papelito de gracias por comprar Bueno, que desagradecí de la gente, por favor Yo que me gasto mi plata ahorrada Y nada, acá lo tenemos, acá lo tenemos gente Es el maldito cubo, el Shenshou Mirror 2x2 Les voy contando, ok Iba a pedir un Kiki, que sé que es una marca más conocida actualmente Shenshou igual No es tan conocida, pero sí hace cubos de buena calidad El tema es que ese vendedor, Dios mío, o sea Tenía mala atención al cliente, tenía mala entrega de productos, digamos Como que los daba al correo a destiempo, ok Y además porque tenía un precio sospechoso, gente O sea, para los que vienen en otro país O para los que vienen de Argentina también, en Argentina Este cubo, ok Este mismo cubo sale 950 pesos Pero con envío sale 1800, 1700 Si te refajan con el envío Te sacan casi la mitad O la mitad, sí, la mitad Pero, ok Ese cubo Que es como de mejor calidad Porque se conoce más la marca Kiki Costaba 950, ok También Pero No tendría que salir eso Porque la mayoría de los cubos que estaban en ese precio Costaban de 1500 pesos en adelante O sea, era muy sospechoso O sea, que te saquen la mitad Sé que no es demasiado Pero es como si yo un televisor Lo vendiera Ok Se viera por 60.000 pesos Y de nada Vieras una aplicación que lo vende a 35.000 Es rarísimo, es rarísimo Bueno Sin nada más que decir Acá tenemos el cubo Shenshou Está todo en japonés Chino, lo que sea Chinchanchón Un 2x2x2 Sí, gente Un mirror 2x2 Así que bueno Vamos a abrirlo Ahí está Ojo Cubito no Oje de cubito no encaja, eh Mira que yo siempre trato de comprar cubos Usados y demás Para ahorrarme dinero Pero esta vez no lo encontré Así que nada Les voy a hacer la típica Esa de Miren acá está Chicos El manual Antes de Antes de ver el cubo Observen el manual De instrucciones Que ni siquiera se abre Opa Mira Acá lo tenemos Un Shenshou mirror 2x2 Ok Ojo Ojo que nunca Nunca moví este cubo No sé cómo se mueve Sinceramente Así que nada Es así Miren Se arma por formas Esto era lo que les decía El cubo es completamente plateado Sé que tiene algoritmos Creo que son los mismos Son muy parecidos A los de un 2x2 Pero bueno Todavía no he puesto a armarlo Dios que raro se mueve esto Está muy interesante este cubo Ok Un 2x2 Shenshou Acá lo tenemos Cajita Paquetito Todo en tiempo y forma Todo perfecto Así que Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Yo soy Maxi Sacamos el quilombo Yo soy Maxi Shenshou mirror Espero que les haya gustado Chau 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 Chau